Ya hemos tejido a tamaño real las dos mangas. Aquí tenemos una y aquí la otra. Y aquí tenemos el delantero y el trasero, que son los dos exactamente iguales. He marcado en uno de ellos un lateral a 8 centímetros y otro lateral a 8 centímetros, para que así, al coserlo, se nos queden los dos lados iguales. Con la misma lana que hemos tejido el suéter, vamos a enhebrar la aguja lanera y vamos a coser los dos laterales. Ponemos la lana doble, le hacemos un nudo y ponemos las partes del derecho hacia adentro. Este es el derecho y este es el revés, pero los dos derechos están enfrentados. Y ahora vamos a marcar con la misma aguja las dos partes, para que nos quede exactamente igual. Como siempre, ponemos la aguja en el extremo y la primera vuelta, para que no se nos escape, la vamos a pasar entre medias. Y ahora vamos a coger las dos cadenas, una de un lado y la otra del otro. Una vez hemos llegado al final, volvemos a meter la lana entre medias. Y le hacemos así, un pequeño cierre. Y para que no se vea, el corte lo metemos por entre medias de lo que ya hemos cosido. Y cortamos la lana. El otro lado tenemos que hacerle exactamente igual que este. Así es como queda, un lateral y el otro lateral. Y aquí tenemos el hueco del cuello. Ahora vamos a coser las mangas. Ponemos lana doble en la aguja, le hacemos un nudo y luego lo vamos a coser por la parte del revés. Esta es la parte del derecho. La dejamos hacia adentro, quedando hacia nosotras la parte del revés. Lo marcamos con alfileres. Y ya podemos empezar a coser. Cogemos un extremo y el otro. Pasamos la lana, como siempre pasamos la aguja por entre medias de las dos hebras. Y ahora lo que hay que hacer es coger un puntito de cada lado. Una vez acabamos, pasamos la lana por entre medias. Hacemos otra vez lo mismo, pasar la lana por entre medias. Y luego ya, para que no se vea como cortamos la lana, que no se vea al final, lo pasamos por donde hemos cosido y cortamos. La otra parte la tenemos que hacer igual que esta. Así es como ha quedado. Para unir las mangas al suéter, ponemos la manga del revés y el suéter lo ponemos también del revés. Como ya tenemos hecha la costura, la doblamos y justo la parte de arriba, en el doble que queda, lo unimos a la parte de arriba del suéter. Y luego, como el suéter es totalmente recto, lo que tenemos que hacer es unir la parte de la manga con la parte del suéter. Y lo vamos poniendo con alfileres. Una vez llegamos abajo, hacemos lo mismo por la parte de detrás. Con alfileres lo vamos uniendo. Una vez tenemos hechas las dos mangas igual, que las hemos fijado con alfileres, lo que tenemos que hacer es medir una parte y la otra. Para ver que nos queda exactamente igual, un lado que otro. Y una vez lo hemos comprobado, podemos empezar a coser el lateral de la manga. Voy a coger por un extremo de la manga y voy a empezar a unir las dos partes. Pongo la lana doble y lo voy cosiendo. Una vez hemos dado toda la vuelta para coser la manga, que hemos llegado aquí al suéter, vamos a preparar la unión para que quede bien. Voy a cerrar la lana tal y como hacemos normalmente. Cogemos de un lado y de otro, pasamos la lana por entre medias y volvemos a hacer lo mismo. Ahora pasamos la aguja por donde ya hemos cosido, pasamos la lana, estiramos un poquito, y lo cortamos. Ahora hacemos lo mismo con la otra manga. Una vez tenemos cosidas ya las dos mangas a la parte delante y trasera del suéter, lo que vamos a hacer es coser las costuras laterales del suéter. Yo aquí he puesto una costura que la he igualado con la de detrás con agujas. Y con la otra costura voy a hacer lo mismo. La pondré con agujas y estará lista para ser cosida. Vamos a empezar a coser por la parte inferior del suéter. Ahora tenemos que unir un bultito de una parte con otro bultito de la otra parte. y este extremo que nos queda aquí lo voy a meter entre medias para evitar que se vea. Una vez hemos llegado arriba, hacemos lo de siempre. Hacemos un pequeño nudo. Y metemos la lana por el sitio que ya hemos cosido. Y ahora cortamos la lana. Y ya tenemos cosido un lateral del suéter. Ahora tenemos que hacer lo mismo con este otro lateral. Ya tenemos hecho el suéter. Hemos unido todas las costuras. Esta es la costura del lateral, la de la manga y la del hombro. Una vez tenemos todas las costuras cosidas, ya hemos acabado el suéter. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis suscribiros y darle al like. Saludos desde Elaboresi.